El embajador birmano en el Reino Unido, Jaus Warmin, encabezó este jueves una protesta contra la junta militar que ha tomado el poder en Birmania y que le ha vetado la entrada a la legación oficial de su país en Londres. Min pasó la última noche en su automóvil después de que el agregado militar birmano le denegase la entrada a la embajada, un incidente que ha calificado de golpe llevado a cabo con instrucciones de la capital de Birmania. Una treintena de personas se congregaron en el exterior del edificio para apoyar al diplomático alzando las manos con los tres dedos del medio levantados y el pulgar y el meñique doblado sobre las palmas, gesto popularizado como símbolo en contra del golpe militar que a principios de febrero derrocó el gobierno electo de Aung San Yuki. Los manifestantes mostraron pancartas y flores en recuerdos de los 600 civiles fallecidos a manos de la junta militar durante las protestas y lanzaron proclamas a favor de la libertad de las más de 2.800 personas que las autoridades mantienen bajo arresto, incluida la depuesta jefa del Ejecutivo birmano. Tras conocerse que el diplomático tiene el acceso denegado a la embajada, el ministro británico de Exteriores Dominic Rav condenó en un tuit las acciones de acoso del régimen militar de Birmania y destacó el coraje de Min después de que éste reclamase la liberación de la líder birmano.